Bueno, buenas tardes, qué gusto poder estar acá acompañándolos, a conversarles un poco de algo que ya se viene mencionando sobre el seguro paramétrico, de lo que hemos avanzado en Colombia en el tema y del rol que está jugando el gobierno y particularmente Finagro, que es la banca de desarrollo público del sector agropecuario. Bueno, rápidamente, porque sé que estamos cortos de tiempo, yo quisiera hacer una breve introducción de lo que es el sector agropecuario en Colombia, cómo ha sido el desempeño de la agricultura colombiana y los desafíos que tenemos. Lo primero que yo quiero mencionar es que en los últimos años tuvimos una fuerte inflación de alimentos. Eso es algo que afecta tremendamente el bolsillo de todos los consumidores y especialmente los más pobres. Tal vez el pico que tuvimos, que ahí lo pueden ustedes notar, en el año, en el 2022, es de los picos más grandes de la historia. Incluso estuvo por encima del registrado en el 2008. No obstante, empezamos a ver que la inflación de alimentos a nivel global empieza a ceder y a ceder de manera importante y eso se traduce de manera significativa en el desempeño del sector. ¿Y por qué lo hablo con el desempeño del sector? Vemos que uno de los temas que más afecta a la rentabilidad del sector agropecuario y que tiene que ver con las decisiones de siembra que toman los productores es el costo de los insumos, de manera particular el costo de los fertilizantes. También, y ya sabemos las razones, aquí en este foro lo hemos discutido de varias maneras, parte tuvo que ver los efectos de la pandemia, pero también las restricciones importantes que hubo en el comercio, lo que significó un aumento importantísimo en el costo de los fertilizantes y eso se tradujo de manera importante en las decisiones de siembra, particularmente en Colombia. Pero, como lo vemos aquí y la dinámica de alguna manera ya empieza a ceder. El PIB del sector agropecuario tradicionalmente, que es el que está ahí de verde más claro, ha estado por debajo del desempeño del sector de la economía de manera tradicional. Por allá en el, entre el 2019 y el 2020 tuvimos unos ciclos interesantes, pero lo tradicional es que esté por debajo y lo que nosotros hemos notado es que en general siga la misma tendencia. Vemos que ya para el primer trimestre del 2023, el PIB del sector se empieza a recuperar. Digamos que el año pasado tuvimos, finales del trimestre del año pasado tuvimos unos desempeños no favorables para el sector agropecuario y eso tiene que ver con algo que precisamente acaban de mencionar, es que tuvimos unos costos altísimos en el índice de precios del productor que afecta las decisiones de siembra, pero también tuvimos efectos muy importantes del fenómeno del de la niña. Las lluvias afectaron la producción en Colombia y es apenas hasta ahora que nosotros estamos empezando a notar un impulso del sector, un impulso en la producción de alimentos y claramente eso lo vemos nosotros en las centrales de abasto. Uno de los temas que ya aquí hablando en el caso particular de Colombia es que vemos y con los datos que nos dio el DANE ayer o antes de ayer, vemos que la brecha empieza a cerrarse. Cada vez estamos más cerca a la inflación de alimentos de la inflación total, todavía sigue siendo alta pero presenta una tendencia a la baja. ¿Qué es lo importante de esto? Que vemos que la inflación especialmente por segmentos de ingreso empieza a afectar menos a los más pobres. Todavía vemos que hay una afectación importante en términos de alimentos para los ingresos altos que tienen una canasta de consumo un poco más, digámoslo, sofisticada, pero en términos de la población pobre, vulnerable y la clase media, la inflación de alimentos sigue presentando una tendencia a la baja. Yo quiero decir aquí y precisar que de todas maneras una inflación del 11 por ciento, del 12 por ciento es una inflación alta. No quiero decir que estamos en un nivel bajo de inflación de alimentos, pero tenemos una tendencia muy favorable y que en general yo creo que este primer semestre las siembras se dieron. Nosotros lo vemos por el comportamiento del crédito y luego vamos a tener una buena producción de alimentos para el segundo semestre. En términos de la rentabilidad del sector, ¿qué es lo que ve un productor al momento de tomar una decisión de siembra? Es cómo están el costo de sus insumos y cómo está el precio de los alimentos. Cuando el índice de precios al productor está por encima del índice de los precios de los alimentos, podemos decir que la rentabilidad del sector está en riesgo. Hoy en día vemos que está cediendo. Tuvimos en diciembre del año pasado un índice de precios al productor de cerca del 51 por ciento. O sea, altísimo, tal vez el más alto registrado en los últimos años, pero ya la situación empieza a normalizarse y eso es una buena seña para el sector. No obstante, y es ahí donde yo digo que venimos saliendo una niña muy fuerte, tres años lloviendo de manera significativa y ahora se nos viene el fenómeno del niño. Un fenómeno que va a ser tremendamente severo, de acuerdo con la información que nosotros tenemos, va a tener una mayor afectación en la costa caribe, de manera importante en Aguajira como lo mencionaban, pero también en algunas zonas de la zona andina y en el norte de Santander. Va a ser severo y su efecto lo vamos a ver en el primer trimestre del próximo año. Ya está declarado formalmente, pero van a ser sequías donde se van a caracterizar por unos déficit extremos de agua, particularmente en 93 municipios de Colombia estamos pensando que podemos tener una afectación de más del 80 por ciento en su área. Esto nos pone y nos complejiza un poco la situación y el panorama, porque si ya vemos una recuperación del sector en términos del crecimiento del PIB y de la inflación, pues tenemos que estar preparados con buenas herramientas para manejar esta situación. Entonces, aquí es donde empezamos a entrar. Yo quiero contarles un poco el rol de Finagro. Gustavo esta mañana me decía, es una entidad muy importante pero poco conocida. Y la verdad, Finagro es una de las bancas de desarrollo que hacemos parte del grupo Bicentenario. Somos un banco de segundo piso, manejamos las inversiones forzosas, las únicas inversiones forzosas que tiene este país que se dan por condición del sector agropecuario. El sector agropecuario es un sector que tiene un privilegio en la constitución política de Colombia y por eso nosotros manejamos las inversiones forzosas del sector financiero. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con estas inversiones? Hacemos crédito de fomento, pero además manejamos un portafolio integral financiero para mejorar las condiciones del riesgo del sector agropecuario. Por definición, la producción de alimentos es una producción riesgosa, está sometida no sólo a riesgos climáticos, sino al comportamiento propio de un producto biológico, que crece, que necesita una temporada para crecer, que vienen unas plagas, que puede tener afectaciones de transporte. Entonces, dentro de lo que tenemos previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, yo quiero rescatar varias cosas. Los ejes de la política sectorial son hambre cero, reforma agraria y sostenibilidad ambiental. Cuando estamos hablando de hambre cero, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente a que Colombia mejore de manera significativa su capacidad de producir alimentos, producir alimentos sanos y suficientes para todos. Esto conlleva una, digamos, una importante transformación productiva a donde se quiere acelerar con el desarrollo de la agroindustria. Lo que queremos es que haya más empresas que producen alimentos para los 50 millones de colombianos, pero adicionalmente somos conscientes que si no hay un cambio en la estructura de acceso a la tierra, va a ser muy difícil que esta tierra que tiene Colombia productiva se pueda dedicar a producir los alimentos que necesita la industria. Y además, tal vez uno de los desafíos más importantes es que además no podemos seguir produciendo como lo venimos haciendo. Tenemos que transformar la forma de producir la agricultura, eso es algo que ya es propio, digamos, de cualquier política de desarrollo y que necesariamente implica innovación, nuevos esquemas de financiamiento y nuevos esquemas de aseguramiento. Rápidamente, entonces, ¿cómo está pensando Finagro al ser el banco público del sector agropecuario dar esa integralidad? Pues, primer punto, tenemos un crédito de descuento, son las mejores tasas del sector financiero y están orientadas al sector agropecuario. Contar con un esquema de garantías que además de proveer garantías que usualmente en el sector agropecuario son tan complejas de tener porque no existen garantías reales o por la condición natural del riesgo a la actividad que sirva un instrumento de inclusión financiera. Administrar e impulsar el seguro agropecuario como una herramienta que, combinada con la garantía y con el crédito de redescuento, haga más atractivas las inversiones en el sector. Tener además diversos instrumentos financieros de política pública. Finagro es el que administra los subsidios a las tasas de interés. Finagro administra los subsidios a la prima del seguro y además administra también el Fondo Agropecuario de Garantías, que es un fondo público. Además de que tenemos toda una oferta financiera que apunta a que cada vez haya más personas con conocimiento del sector y con conocimiento de los instrumentos financieros del sector agropecuario. Entonces, ¿qué buscamos? Una sinergia entre bancas y aseguradoras. Porque sabemos que las aseguradoras tienen un elemento esencial que necesita el sector financiero, que es la información. Nosotros tenemos que mejorar nuestra capacidad de modelación del riesgo climático, del conocimiento del proyecto productivo, de hacer un ejercicio de control de inversiones y hacer una mayor normalización en el sentido de entender el comportamiento, cómo debe ser el desempeño del crédito del sector agropecuario. Estamos convencidos que si tenemos herramientas que van una por un lado y otra por otro, es decir, por ejemplo, si el seguro no se articula con el crédito, difícilmente vamos a tener un manejo adecuado del riesgo del sector agropecuario. Rápidamente, y quiero decirles, recientemente, y el cambio de enfoque que queremos dar desde la banca pública, es que haya una mayor inclusión financiera, que aquellos que no tienen acceso al sistema lo tengan. Hoy en día podemos decir que a junio del 2023 más o menos el acceso de los pequeños productores y los pequeños productores de bajos ingresos ha crecido de manera significativa a más o menos un 12% y adicionalmente, un propósito fundamental, hemos financiado la producción de alimentos en Colombia, que es un esfuerzo importante y para estos pequeños productores. ¿Cómo me puedo volver? ¿Cómo me puedo volver? ¿Acá? ¿No? ¿Está adelantando? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué está adelantando sola? ¿Sí? No, me toca, me toca, me toca a capela. Entonces, lo otro que les iba a mencionar es que, entonces, este importante crecimiento que estamos dando en el crédito para la producción de alimentos y para la producción de, y para la inclusión financiera de los pequeños productores, lo estamos acompañando con el instrumento que ustedes acaban de mencionar ahorita, que es todo el tema del seguro paramétrico. El seguro paramétrico en Colombia y de manera, pues, para el sector agropecuario no es algo nuevo. Nosotros tenemos experiencias desde el 2008 en el sector cafetero y en el sentido que se mencionaba ahorita, que es entendiendo un poquito el tipo de eventos y el tipo de eventos masivos que se dan en una región y asociados al sector que permiten establecer un esquema de aseguramiento que me cubre una zona. Hoy en día, tenemos un nivel de aseguramiento cerca del doble de lo que teníamos el año pasado, teníamos 45 mil, hoy estamos ya cerca de los 65 mil más o menos de productores asegurados que nos lo ha permitido el instrumento del seguro paramétrico. Mucho más fácil de acceder, se ha dispersado el riesgo, pues, yo traía los mapas ahorita para mostrarles de ver que tenemos una cobertura mucho más significativa de estar localizados, por ejemplo, por muchos años estuvimos concentrados en la zona bananera, en unas partes muy, en la zona cafetera, hoy en día casi que estamos de manera completa en la zona andina. Entonces, y además aseguramos una diversidad de productos, buena parte de ellos productos de la canasta alimenticia. Eso ha obedecido a un esfuerzo, por un lado, del sector asegurador, que decide incursionar en este mercado, antes trabajamos con una o dos compañías, hoy tenemos más de diez compañías, y además de algo muy importante, es el apoyo del gobierno que le ha dado a las primas y al costo de las primas. Hoy en día, para el 2023, este gobierno asignó 95 mil millones de pesos para el seguro, para la prima del seguro. Los datos, más o menos hace dos días, ya se acabaron los recursos. Ya no hay más recursos, porque de verdad hubo una ampliación de manera importante. Me acuerdo muy bien que a mí me dijeron cuando nosotros dijimos el subsidio lo vamos a focalizar en los pequeños productores. No, Ángela, no se va a demandar, las empresas aseguradoras no van a trabajar con nosotros en eso, porque el tema del conocimiento del cliente, el riesgo del evento, era complicado. La verdad es que se ejecutaron todos los recursos, y adicionalmente, hemos logrado que el seguro, en una experiencia muy interesante que tenemos, esté conectado con el crédito. ¿Y qué es el valor que queremos acá? Nosotros, y como lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, parte del ejercicio de la transformación de la economía pasa con tener un sector financiero en unas condiciones que permitan la transformación de la agricultura, es decir, a buenas tasas de interés, o como él lo dice, crédito barato. ¿Cómo se logra eso? Mejorando las condiciones de riesgo. ¿Cómo mejoramos las condiciones de riesgo propias del sector agropecuario? Con una garantía, tenemos un fondo agropecuario de garantía, tal vez el más grande que tiene Colombia, y adicionalmente conectando este ejercicio con el seguro. Hoy en día vemos que, por ejemplo, el Grupo Bolívar Condavivienda, el Banco Agrario, están desarrollando y compartiendo este tipo de información, lo que ha permitido expandir. Ah, bueno, ya. Pero haber hecho bien la capela. Entonces, Jackie, conectándome un poco. Fíjense en la situación del paramétrico en el 2020, a lo que tenemos hoy en el 2023. Casi que tenemos el 60% de cobertura en 942 municipios, más del 80% de cobertura. Mientras que en el seguro tradicional, seguimos localizados en los mismos puntos. El seguro paramétrico nos ha permitido expandir, y yo quería añadir algo sobre para qué nos sirve el seguro paramétrico, más allá de los temas climáticos. Es muy propio y me acuerdo muy bien una llamada de la señora ministra el día del derrumbe de Ketame. Entonces, ella me preguntó, Ángela, cuénteme cuántas personas en Ketame, o de los arroceros que están por allá, accedieron al seguro, que tienen seguro, no solo seguro por inundación o por sequía, sino, por ejemplo, por el cierre de carretera. En Ketame ninguno, no había nadie. Pero sí hay varios productores que tenían en las zonas de Agua Azul, donde está el arroz, tenían también, pues más allá de Villavicencio, y a esas personas se les activa el seguro. ¿Y qué les permite eso? Pues tener un tema de ingresos. Yo quería ahorita mostrarles las nuevas coberturas del seguro, pero bueno, no me quiero devolver, porque después he traído otra vez la presentación y no quiero. Lo otro que les quiero comentar, el seguro estabiliza el ingreso del productor y apoya al sector en momentos de crisis. Nosotros podemos ver lo que ocurrió acá entre el 2014, el 2015 y el 2016 con el seguro agropecuario. Respondió, sí le pagó. Hoy en día, que estamos terminando un fuerte fenómeno de la niña, pues también vemos lo mismo. Vemos que el seguro ante estos eventos está cumpliendo. ¿Y eso qué es lo que le permite al productor? ¿Qué es nuestro interés desde una banca de desarrollo? Tener estabilidad en los ingresos, ser un sujeto de menor riesgo que le permite el acceso al sistema financiero y por ente a las condiciones de una banca de fomento. Por eso es que Finagro maneja el seguro agropecuario. Y por eso es que el subsidio a la prima se lo dan a Finagro para que se conecte con la banca de desarrollo. De otro lado, ¿cuáles fueron los siniestros? Vemos que buena parte de estos siniestros a los que más cubrieron fueron a los pequeños productores. Mucho se ha cuestionado el seguro en muchos escenarios de, ah, este es un seguro que solo está para grandes, los pequeños no lo toman. Pues aquí nosotros vemos ya con las pequeñas y eso también es un incentivo al sector asegurador en el que trabajar con... O sea, yo entiendo de tener grandes cubrimientos, grandes hectáreas, pero Colombia es un país de pequeños productores. Pequeños productores diversos que siembran muchas cosas, que tenemos que aprender a conocerlos y que tenemos que ofrecerle un instrumento financiero y pues de manejo del riesgo que permita la estabilidad en la actividad económica. Más aún, si nosotros estamos pensando que Colombia va a tener una producción de alimentos conectado con una industria moderna, pues requiere una proveeduría y una estabilidad en este tipo de ingresos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Básicamente, se trata de replantear el papel del Estado. No solo como un reparador de fallas de mercado, que es como tradicionalmente se ha visto, sino como un configurador capaz y competente y seguro del mercado. Es decir, queremos que una banca de desarrollo como Finagro, que tiene unos recursos, nuestros recursos están anualmente alrededor de 15 billones de pesos que entran por las inversiones forzosas, sirvan para impulsar este tipo de transformaciones, pero solo con el crédito no podemos. Necesitamos otro tipo de instrumentos. Se trata de diseñar las relaciones entre el Estado, las empresas, los trabajadores y la ciudadanía con vistas a lograr resultados sociales y medioambientales de una manera más intencionada. Es por eso que vuelve y cobra la relevancia de las bancas de desarrollo en esta propuesta. En el sentido en que nosotros estamos diciendo mayor dinamismo a la multiactividad, tenemos que entender que una producción agropecuaria, y sobre todo cuando estamos hablando de pequeños productores, no estamos hablando de un pequeño productor que solo tiene un cultivo en su casa. Nosotros en Finagro ya tenemos líneas de crédito para multiactividad y queremos que el seguro también aprenda a reconocer ese tipo de actividades. mayores coberturas. Estábamos hablando hace un momento que no solo son los temas de riesgo climático. Por ejemplo, cuando hay estos cierres de carreteras, cuando hay ausencia de suministro de energía, son eventos que se pueden predecir y se pueden modelar, como nos lo mostraban anteriormente, de tal forma que este mercado exista. Y es ahí donde viene el rol del Estado. Y como ya les mencionaba, este gobierno, y particularmente este año, y a través del Ministerio de Agricultura, los 95 mil millones se van a aumentar para este año en cerca de 40 mil millones de pesos adicionales. Porque necesitamos preservar la producción de alimentos y necesitamos estabilizar el ingreso del productor. Y el otro tema es hacer el esfuerzo, y aquí es donde yo invito al sector asegurador a conectarse con la banca de primer piso y poder desarrollar este tipo de productos. Lo hablábamos en varias ocasiones con Gustavo, en el sentido que el sector asegurador tiene una información que el sector financiero no tiene. Permite conocer mejor el riesgo. ¿Y cuál es la misión desde la banca de desarrollo? Lograr una tasa de interés que facilite la transformación productiva. Ahí es donde le estamos apuntando. Por eso es que se habla de la democratización del crédito. Que el crédito sea una herramienta que posibilite el desarrollo y la inclusión de los que no están. Así que nosotros consideramos a la industria aseguradora una aliada estratégica para la gestión de los riesgos del sector. Yo lo llamo a que el sector agropecuario ya tiene sus años en el seguro paramétrico. Ya sabemos cómo lo hemos manejado y hay muchas empresas que están con nosotros. Necesitamos más productos. Entender la dinámica colectiva de la actividad agropecuaria. La necesidad de analizar nuevos riesgos más allá de los climáticos. Porque Colombia es un país de eventos y esos eventos con información se pueden modelar. Así que, muy rápidamente, y a pesar de que se me perdió pocos datos, unos datos se los quería mostrar, pero no fue posible, pero yo les dejo la presentación. Y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos